La ansiedad y con mucha alegría también, siempre que nos expresamos, consolidamos la democracia, renovamos las instituciones y obviamente, dada mi condición de candidato, con la ansiedad lógica de reconocer cuál es la valoración que ha hecho la comunidad en estos últimos años, en virtud de la experiencia de gobierno que venimos desarrollando y ver si logramos tan ansiado compromiso por parte de la ciudadanía de renovarnos la confianza para seguir adelante. Es importante que nos vayamos construyendo en cuanto a ciudadanos, hombres y mujeres comprometidos con los valores cívicos, democráticos, ciudadanía plena, intensa, y eso más allá de las identidades políticas partidarias, todos tenemos que seguir expresando nuestro compromiso con este orden social que significa que nos gobernamos nosotros mismos, que las definiciones se toman en libertad y se toman a conciencia, y no como sucedió hace algunas décadas en donde algunos se arrogaban el derecho de gobernar. Bajalス Bajal 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 Bajal